miren la peña donde ando casi ni voy a hablar gente porque esta una locura este lugar miren miren esta peña este lugar increíble wow esta espectacular no se que altura tendrá esta peña pero desde la base más o menos le calculo unos 300 metros más o menos esta increíble este lugar esto es un lugar que se llama Valle de Bravo y bueno aquí los dejo con esta vista vamos a ver vamos a por este lado para que no sea tan corto el video para que vean más vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver No, no, no. No, no, no.